Buenas noches, amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Os saluda Renato de la Jara, soy obispo de la Iglesia Anglicana Ortodoxa aquí en España. Y esta noche, de este Domingo de Palmas, o Domingo de Ramos, que es el inicio de la Semana Santa, quería hacer una breve reflexión acerca de la lectura del Evangelio que nos introduce en esta gran semana que la Iglesia ha celebrado por la centralidad de la fiesta de la Pascua, de la Pascua realizada y cumplida en Cristo, prefigurada desde el Antiguo Testamento en la Pascua Judía, pero heredada y llevada a su pleno significado en la Iglesia, en la revelación de Cristo como el Señor, el Cordero Pascual, el Sumo Sacerdote, también Rey y Señor. Vamos a pedir al Señor que nos ayude y acercarnos brevemente a este pasaje en el Evangelio de San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, y pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad a través de tu Palabra. Te lo suplicamos en su nombre. Amén. Dice la Palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Bethphagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Este pasaje significativo, llegando al clímax del Evangelio de San Marcos, si nosotros vemos el contexto inmediato, el Señor, antes de llegar a Jerusalén, cuando él inicia este viaje hacia Jerusalén, conociendo él su tiempo, y sabiendo que ya era el momento en el que él tenía que ser sacrificado, en el que él tenía que ofrecerse como el Cordero de Dios, para librarnos de nuestro pecado, y traer el reino de Dios a este mundo. Antes de esto, vemos varios momentos, varios encuentros y situaciones, que van confirmando, a través del Evangelio de Marcos, que Jesús es el Cristo. El Mesías, el hijo de David. Antes de llegar aquí a Jerusalén, el Señor tiene un encuentro con este ciego Bartimeo. Y cuando él pasaba a Bartimeo, de inmediato clama a él, invoca su nombre. Y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos a este ciego Bartimeo, que le está reconociendo a él como el hijo de David, es decir, como el Cristo, como el Mesías que trae la verdadera libertad, salvación y sanidad. Todas estas promesas de liberación en el Mesías, el ciego Bartimeo, las está identificando con Jesús, y le llama el hijo de David. Este título mesiánico es justo lo que precede a este acontecimiento. Justo antes, Santiago y Juan le han pedido al Señor que cuando esté en su reino, uno se siente a su diestra, el otro a su izquierda, a su izquierda y a su derecha. Y el Señor le dice, esto no es mío dárolo. Ellos están pensando de igual manera en ese banquete mesiánico, y en el compartir esa dignidad y ese poder con el Mesías. Estamos viendo estas dos perspectivas. Aquí unos discípulos confundidos, queriendo compartir esa gloria que pertenece a Cristo. Por otro lado vemos a este Bartimeo que está yendo en su necesidad, en su enfermedad, clamando ser liberado y ser sanado en su vista, y el Señor lo sana. Gloria a Dios. Ahora, después de todos estos acontecimientos, cuando se acercaban a Jerusalén, dice aquí, cerca a Befagué y a Betania, frente al monte de los Olivos. Esto es lo que nos informa San Marcos. Es en este momento que el Señor les da este mandamiento a sus discípulos de ir a por este asno joven, a este pollino. Y el monte de los Olivos, pues es un monte que tiene mucho significado en la Escritura. Es un monte que ya en la profecía de Zacarías, ¿no? El Señor ya manifestó que Él vendría, en su juicio, vendría en este monte, ¿no? Dice en Zacarías 14.3, después dice, saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ya las profecías hablaban de que este monte era un monte especial. Era un monte que tenía para el pueblo de Israel en la historia un significado profundo. Era un monte que estaba relacionado con la venida del Señor. Este mismo monte es por el que David huye cuando Absalón se revela contra él. Y él huye por allí. Y es allí donde él es afrentado también. Luego, cuando vuelve restaurando su reino, es muy probable que vuelve por este mismo monte de los Olivos. Es un lugar significativo. Y tiene relación con esta entrada de Cristo, el hijo de David, el Mesías, a la ciudad. Es que esta lectura, y lo que nosotros celebramos como iglesia, en este domingo de esas palmas, o la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, no es otra cosa, sino que la proclamación pública, viva, de que Jesús es el Cristo. Él es el Mesías, el hijo de David, el verdadero hijo de David, el hijo de Dios, Dios hecho hombre, que viene a traer el reino de Dios. Y él está entrando en la ciudad de David, en la ciudad de Dios, en aquel lugar donde Dios manifestaba su presencia. Entonces, este acontecimiento es un acontecimiento muy importante. El Señor manda a sus discípulos que vayan a una de estas aldeas, probablemente Bethphague o Betania. Betania era donde el Señor muy probablemente siempre pasaba las noches, cuando estaba en Jerusalén, porque allí es donde vivía su amigo Lázaro, donde también estaba Simón el Leproso, y donde ocurren varios eventos. Era una ciudad dormitorio de Jerusalén, muy cerca, a un lado, al lado oeste, al lado de las faldas del Monte de los Olivos. Y era un lugar estratégico para el ministerio del Señor. Él manda por este pollino, este pollino que había estado atado y que nadie había montado, lo cual era digno de un rey, pero vemos cómo el Señor les da un mandamiento. Ir y coger ese pollino, y si alguien nos pregunta, decir, el Señor lo necesita. Es decir, esto es algo sobrenatural, ¿no? Pero probablemente los dueños de este pollino eran también creyentes, y probablemente el Señor les había revelado en sueños, o de alguna manera, que él necesitaba esto. Y ellos van y obedecen a su palabra. Era un mandamiento un poco extraño, ¿no? Pero ellos van porque estaban cogiendo algo que no era de ellos. Pero van y obedecen al Señor, y lo hacen. Y ellos le preguntan, ¿qué estáis haciendo? Y ellos dicen, el Señor lo necesita. Y esto es otra proclamación de que Él es el Cristo. Él es el Señor. Y tanto los discípulos como los que tienen el pollino, reconocen a Jesús como el Mesías. Y dejan que cojan a este animalito. Y vemos aquí también algo muy importante para nosotros. Y es el hecho de que el Señor como rey, es un rey, Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo. Pero Él viene no en un caballo enorme como el bucéfalo que tenía Alejandro Magno. No, no. Él viene en un asno, en un animalito joven, un animal de trabajo, sencillo, humilde. Y esto muestra el carácter de Cristo como ese rey glorioso, pero un rey sencillo, humilde y manso de corazón. Como Él dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Y ese es el carácter del rey mesiánico, del Cristo verdadero. No un rey poderoso y político humano. Él no se dejó a ser rey cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, que eso lo vimos unos domingos atrás. Sino que aquí, Él mismo se muestra como el rey, pero como el rey sencillo y humilde. Esto estaba profetizado en Zacarías, ¿no? Dice, alégrate mucho, hija de Sion, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya estaba profetizado este hecho glorioso que el Cristo, el rey y el Mesías, entraría en un asno sencillo y humilde, ¿verdad? Y esto fue algo maravilloso. En el Antiguo Testamento, también si recordáis, cuando Salomón fue ungido rey, también él subió en el asno de David. Cuando su hermano intentó quedarse con el rey, ¿no? Y el rey David dice no, y manda a sus siervos a que vaya en su asno Salomón a ser ungido. Entonces, toda esta figura del asno del rey tiene relación desde el Antiguo Testamento y les está hablando a los judíos, este es el Cristo, el verdadero. Y trajeron el pollino y echaron sobre él, como dice aquí, sus mantos. El Señor se sentó sobre él y también por el camino tendían los mantos. Todas estas son figuras que anuncian la realeza, ¿no? Como cuando Jehú fue también ungido rey por el liceo, ¿no? O aquí el profeta que manda el liceo. Igual, tendían los mantos debajo de él. Todas estas eran dignidades y señales reales. Era como poner una alfombra delante del rey para que no pise ni siquiera la tierra y entrar. Aquí estamos viendo un reconocimiento del Cristo, del Señor Jesús. La gente está reconociéndole como el Mesías y está entrando a la ciudad santa, a su ciudad, a la ciudad del gran rey. Y están con las palmas recibiéndole. Y estas son, todas son figuras del Mesías y del reconocimiento de la gloria de Cristo. Todo esto está dirigido por la providencia de Dios, por la obra del Espíritu. Pero este rey sencillo y manso y los gritos de la multitud, ¿no? Estos gritos proceden del Salmo 118, que es uno de los Salmos del Jalel, ¿no? De estos Salmos que se cantaban especialmente en una fiesta como la Pascua, ¿no? Los Salmos que van del 113 al 118, pero el 118 que es el Gran Jalel, ¿no? Desde el 115 al 118 del Gran Jalel, un Salmo de alabanza muy grande, muy amplio, que son varios Salmos. Y este canto, ¿no? De allí extraen esta parte, ¿no? Osana. Osana es una expresión que significa sálvanos ahora. Pero que esa expresión se había convertido ya en una expresión de alabanza. Entonces ellos están diciendo, Osana, sálvanos ahora, pero con una alabanza. Dios bendito. Estas veracá, estas bendiciones judías, ¿no? Ellos, estas bendiciones a Dios típico en la oración y en la alabanza judía. O sea, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, bendito el Mesías, ¿no? Y bendito el reino de nuestro padre David que viene. O sea, bendito ese reino de David. Están reconociendo al Mesías y bendiciendo a Yahvé por ello. Y una vez más esa proclamación, Osana, de alabanza, como el Aleluya, ¿no? Parte de la liturgia de los judíos y que los cristianos hasta el día de hoy conservamos en nuestra liturgia. Estas expresiones como el Osana o como el Aleluya. Pues así es como están anunciando que este Jesús es el Cristo. El que restaura, el que trae el verdadero reino de Israel. Estas promesas desde todo el Antiguo Testamento, ¿no? Isaías, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Todas estas profecías acerca de Jesús se van cumpliendo paulatinamente y aquí llegan a un momento cumbre. Porque este es el Mesías, el Rey, humilde, conquistador, Señor de señores, que ha mostrado su poder venciendo a Satanás en las tentaciones, sanando, liberando a los cautivos, haciendo señales y milagros. Pero debe llegar a la cruz para ser coronado Rey. Nuestro Rey y Señor no es Alejandro Magno ni es un César que a través del poder va a aplastar a los demás, sino a través de la entrega de sí mismo en la cruz va a manifestar su reino y su poder y su gloria. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Rey. Aquel que tiene que darse a sí mismo como el Cordero, que tiene que entregar su vida y llevar nuestros pecados, aquel que tiene que resumir en sí mismo la maldad de este mundo para destruirla y recrear este mundo. Hacer una nueva creación y traer verdaderamente ese reino de Dios que Adán perdió. Este es nuestro Cristo. Este es nuestro Señor, aquel en quien el Padre ha querido reunir todas las cosas, reconciliar todas las cosas en Él. Pero su victoria se da en la cruz. Su victoria se da cuando Él muriendo en la debilidad, cuando Él en la cruz y Satanás cree que ha vencido, es allí cuando ve que está derrotado y que el príncipe de las tinieblas se ve destruido porque Cristo en la cruz satisface el precio y restaura el orden de la creación. ¡Gloria a Dios! Pero es así Jesús como entra en esta ciudad y aquí entra como el Rey glorioso. Pero ¿quiénes son los que le reciben? ¿Quiénes son los que dan gloria a Dios y proclaman estas alabanzas? Los sencillos y los humildes. Allí no están los fariseos, no están los saduceos. De hecho en Lucas se nos dice que los fariseos le decían, dile a esta gente que calle. Y Él les dice, si ellos callasen, las piedras clamarían. Los pobres de Yahvé, los sencillos, aquellos a quienes se les ha manifestado el reino, los pobres y sencillos de corazón, son aquellos que reciben y anuncian a este Mesías. Y el Señor entró en Jerusalén, nos dice Marcos, y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía se fue a Betania con los dos. Es decir, el Señor entró, entró hasta el templo. Y los fariseos estaban molestos. Y Él inspeccionó todas las cosas como el Rey, como lo que es suyo, como lo que es su territorio, porque lo es. Él es el Señor de todas las cosas. Pero salió y fue a Betania. ¿Quiénes le recibieron? Como vemos aquí, los sencillos, sus discípulos. Todo esto confirma que Cristo es el Señor, el Mesías, el Rey. Y los acontecimientos que veremos en esta semana, que vamos profundizando en la semana, de la pasión del Señor hasta el clímax de la cruz, y luego su gloriosa resurrección, el Domingo de Pascua, vamos viendo constantemente a Jesús como el Cristo, Rey de Reyes. Así que voy a terminar esta reflexión preguntando. Ante esta manifestación de Jesús y su entrada gloriosa, ¿cómo debemos recibir a este Rey de paz, a este Rey de Reyes? Hay opciones. Está el rechazo total, como aquí los saduceos, los fariseos, que rechazaron a este Cristo. Y le dijeron, dile a los demás que callen. Tenemos algunos otros que pueden estar pensando en este Jesús y en el Mesías de una forma egoísta, como sus propios discípulos, un poco antes, pensando, me quiero sentar a tu diestra, y el otro a la izquierda, compartir ese poder. El Señor les dice, yo he venido no a ser servido, sino a servir. Hay otros que estaban aquí recibiéndole de una forma emocional y voluble, con las palmas, pero unos días después estaban gritando, crucifícale a Pilato. ¿Cómo debemos recibir a este Rey? De ninguna de estas maneras que acabamos de ver. El Señor lo que nos pide es una entrega sencilla, pero verdadera. Una fe obediente. El Señor como Rey, como todo Rey, lo que nos pide es fidelidad. Volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y tomar una clara determinación de seguirle como Señor. Ser su discípulo. Ese es el camino de la vida cristiana. Así que, amados, espero que por la gracia del Señor estemos determinados a ser fieles a nuestro Rey. Y con gozo le recibamos Hosanna en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Que sea nuestro cántico. Pero que nuestro corazón esté centrado en servir y seguir a nuestro Señor. Y por su gracia determinados a perseverar en esa fidelidad hasta el fin. que el Señor nos ayude y que esta semana sea una semana llena de la gracia de Dios. Hermanos, meditando en estos misterios preciosos de la pasión, el culmen, la cima de nuestra fe. Es lo que celebramos en esta semana. Los acontecimientos centrales de Cristo. Que no sea una semana para irse de vacaciones por ahí y estar pensando en nosotros mismos. Que sea una semana de estar en el Señor y en la comunidad de la fe. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.